Una vez más, estamos con el maestro Armando Hoyos, gran filósofo y sabio. Maestro, maestro, otra vez queremos entrevistarlo. Ahora no, jovencito. Por favor, maestro, ilumínenos con su sabiduría. Le digo que no, jovencito, estoy ocupado. Por favor, maestro, no sé, está haciendo algo importante. ¿Cómo jeringas? Ah, ¿y a qué sabe? Pican un poco. Pero bueno, piense usted, ¿un homeópata llega a chochar? Si te amputan las piernas, ¿es para traerte cortito? Ah, claro. ¿El recto es insobornable? Maestro, realmente, lo que está diciendo usted. Oh, dígame, si le pide el pato a la enfermera, ¿de qué sabor te lo trae? Con el estetoscopio. ¿Con quién? Con el estetoscopio. ¿Te ríes? Ay, perdón, maestro, pero es que estaba yo en otro canal. Concéntrese. Sí, maestro. Si estando en el hospital se descompone tu tele, ¿te meten una sonda? ¿Las venas con pan son buenas? ¿A qué huele la colonia de los doctores? Si la tiroides, ¿la levantoides? Maestro. Oh, el urólogo. ¿Qué pitos toca? Ay, maestro, por favor, no nos prive de su mensaje final, por favor. Sí, escuche. Una vez estaba yo observando una operación de apéndice. Al paciente se le anestesió, se le desinfectó y se le abrió. ¿Y qué pasó? No sé, ya no regresó.